¿Qué mandó Eduardo? Está muy bueno esta tarde. ¿El del tipo? El del tipo. ¿El tipo está claro? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Ah, yo lo oí. El tipo está claro. Porque vamos a estar claro. Está en el grupo. Yo lo busco ahora mismo. Señores, porque vamos a estar claro. Ahora, a partir de hace una hora, enciendo memes. Pero aquí hay varios memes. Señores. Ya hay varios memes. Porque la gente, gracias a Dios que el dominicano tiene... Lo voy a poner, lo voy a poner. Sí, hay otro, hay otro. Sí, pero no hay otro. Oigan el boy, silencio. ¿Por qué no lo ponen en directo? ¿Se oye bien? Vamos a ponerlo en directo. Vamos a ser profesionales, Eduardo. Nunca dije que puedo decir el micrófonito. Esa cultura de estar cortando los jeans y poner los bermudas. Sí, sí, sí. Vamos a esa cultura del plato del día. Sí, sí. Ay, Dios. Esa cultura del plato del día. Esa cultura de queso amarillo. Esa cultura de queso amarillo. Bueno, de verdad. Vamos a ir dejando esa cultura del limón partido por la mitad de la neveja. Está fuerte. ¿Cómo que no? El que guarda medio limón, ¿sabes que yo lo castiga? Esa cultura del día de ajo y del día de cebolla en el colmado. La cebolla. No, y de que el detergente en el papelito. Mándame el día de ajo y del día de cebolla. A Tambora está muerto loco también. A Tambora le gusta. No, yo sé que Tambora le ve ahí. Él le ve ahí, él le ve ahí. Tambora, ven por aquí que ya saben univino. Esa es una producción que tenemos exclusiva. Yo sabía que no se te quedaba la exclusividad. Estándares americanos, pero como ni ajo. Dios. Porque lo grande del caso que son, son los originales. Son, son. O sea, ellos cogieron el tema original. El audio. Y sobre el audio original y sobre la pista. Entonces lo soñaron. Qué chulo. Son unos genios. Dice Jota que no está muy de nada. A Mary Cuba. O sea, las voces que están ahí son de verdad. Son solo temas originales. Sí. O sea, de verdad del artista. Sí, señor. Sí, el samba en mí sonó igual. Búscame entonces, Gustain. Búscame el Gustain original para que tú veas. ¿Qué es ese? A él le gusta discutir a este video. Sí, el crucito rojo. Tú lo sabes. Dice Jota que eso no está de Nagua. Dice Jota. Me lo dijo fuera del aire. Yo sé. ¿Por qué? A él no le gusta de ese. Nada que tenga que ver con los latinos. A él le gusta. No, porque él es americano. Sí, sí, es antilatino. Tú eres antilatino. Antilatino. No, usted es antilatino. Pero supuestamente es un hombre que tiene un programa de música americana nada más. Es americano. Bueno. ¿Hay algún problema? No, lo que pasa es que lo que es latino es latino. Lo que es americano es americano. ¿Por qué no funciona? Por ejemplo, Jorge trajo aquí. Y el melting pot. Ay, lo de Willy Chirino. Lo de Willy Chirino. Lo de Willy Chirino. Sí. Lo vi en salsa. Díganme usted. Eso sí es verdad. Notado, notado. Díganme usted. Eso notado. Es un especio. ¡Despiénete, Jorge! No, sabía. Tú te recuerdas. No, no, malo, malo, malo. Oye, el otro. Claro que después de otro agua, Willy. Bueno, el que está allá. Oye, divino. Tambora, el problema está que eso no está. No está en las redes. Tambora, perdóname. Bueno, no lo ve. Es que tambora es aquí. Te vas a enredar si lo sigues buscando en las redes. No. Oye, oye. Ya salió. Busca el Neotey Reader. ¿Qué te pusiste ahorita? Que tú veas. Oye, oye. Cómbralo en el Podipay. En el Podipay. Le puso una tenia en la red. Le puso tenia. Oigan el voice que circuló esta tarde, antes de que el juez emitiera su veredicto final ante el caso de Odebrecht. Oye, el consejo que le daba este humilde ciudadano a los... Implicados. Implicados, ¿verdad? Sí, señor. Oigan. Los detenidos. Los convictos. No, los convictos no. Los presos. Los impetrantes. No tan presos. Pero es medida de coerción. No, no, no. No tan presos. Está bien, pero espérate. No, pero voy a... Don Prisilio a uno para allá. No, está bien, ok. Está bien. Escríbete a uno en su casa y se va a llegar. Los detenidos, los detenidos. Para no... Para no completar. Es importante esa declaración. Muy importante esa declaración. Lo que tú vas a poner es importante. No, un consejo que mandó un señor antes de las cuatro de la tarde. Dale. La verdad, muchachos, que uno pensando en este fallo que va de juez esta tarde, yo pienso que si ellos fueran inteligentes, toditos piden que le den prisión preventiva. Así sea en la Victoria, áreas nacionales, o Najayo, donde sea, menos para su casa. Porque, oiga, mi hermano, usted soporta un año y medio, la mujer suya, pegada de un oído, peleándole a usted. Yo te lo dije a usted. No te miren esa vaina. Tú puedes trapezo más. Ahora está una mosca en el mundo. Mira, de gracia. Y encima de eso, mi hijo, que se le mude la suegra ya, de que para darle apoyo a la mujer suya. Eso es para que usted se lo lleve el diablo. Usted termina en el infierno. Es mejor determinar tranquilo. Es una cárcel que usted va a recibir a quien usted quiera y cuando usted quiera. Así es que si ellos piensan, que pidan prisión preventiva. Bueno, y la pidieron. Que la pidieron no. Que la pidieron. La pidieron no. Y tú sabes que, ¿qué él hizo? Él hizo lo que nosotros estábamos hablando ayer, que cambió la voz y la mujer tuya. Yo te la dije. Yo te la dije. Yo te la dije. Yo te la dije. ¿Qué te tiene esa? ¿Qué te tiene esa? Pero ahora. Ay, la vectora bonita. No. No. Fina. Muy fina. Finísima. No. No, no puede ser La doctora linda está llegando Doctora bonita, mi dulce princesa Ven mi amor, ven Solo vine a traerte algo Yo solo vine de pasada Ay que linda Solo vine de pasada No podía dejar pasar la oportunidad Feliz cumpleaños Que finis La doctora tiene sus detalles Yo no quiero a ella Ay que lobito, cuidado Mira dice Jochi Santos Cuando sigues un amigo Cuando consigues un amigo Consigues un tesoro Ay que linda Le llamó a un amigo Pero tiene que tirarme mi foto Pero déjame decir Cuando un amigo se va Después de los sesenta Ya de un espacio vacío No lo perdón señores Es que Jochi Cualquiera quiera hacer humor Ese tipo de chiste Se hace hace un momento Que sea alguien De cumpleaños joven No Jochi que está llegando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese tipo de chiste Ay no, Eva Chéstate ahí, Eva Déjame No, problema Te saluda Tu tienes que saludar Tú tienes que saludar Tu tienes que saludar a tu público Eva Déjame decirte que la Manda de colores Que la gente llama Y escribe preguntando por ti Tiene que dar Ya va Déjame sentarme ¿Cómo está? No, esa no soy yo Hola Diana, que está molestosa Es Diana No, yo vine hoy A dejar mi obsequio Porque ayer no pude venir Entonces Y a saludarlos a todos Yo vengo el próximo martes Dios mediante Me escucha Ay Doctora Hay cativía Ya todo se quiere Cativía 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo le llaman? ¿Qué es eso? Ah, empanadillas Empanadillas Ah, acá le llaman Acá le llaman cativía Ay, panadillas Ya sé Panadillas Claro, claro Claro Ay Ay La pobre Panadillas Mira doctora Cuélleme ¿Cómo sigue mi querido Matías? Su hijo Caramba Que ha estado enfermito No, ya hoy está mejor Gracias a Dios Ya le dieron de alta Por eso no pude venir ayer ¿Es el combo de las gemelas Matías? No, no Porque ya es más grandecito Pero fue como que se congestionó Algo así Sí No, pero ya es más grandecito Sí, él tiene cinco añitos Ah Entonces lo hospitalizaron Las gemelas son trendy top Y ginecologías del sur Ay, Dios Frenando allá Ya la conocen allá Y todo Frenando todo el tiempo Ay, Dios mío A todas horas Estamos allá ahorita Cada segundo Cada minuto Hay que estar la gemela Siempre a todas Cuando la gemela Llega ya Profesor ¿Qué tenés amor? ¿Qué fue? ¿Me conocen el amor? ¿Cuál era la dos? ¿Cuál era? Vivió la valentina Es que me parqueo feo Sale me barata el dos por uno Lo vale pa' alguien profesor Déjame guardar este árbol Que viene a la vida seguro Feli me llamó temprano No hay nada hoy ¿Con cuál viene? El que te ve Él va de party ¿Cómo se ve que no va de party? Tiene que la hibera Son trendy top Aquí está la M El enfermero está jugando un sango La diferencia Ay, Dios Ay, Dios Eso es duro, señor Ay, Dios, perdón No se ríen de eso Eso es duro Ay, Dios, perdón Vos, muchachos Interdiario Interdiario Hijo, salimos con una hoy Y pasado mañana con la otra Y en esa farmacia Me hacen el saludo Por mi casa Jefe Llegó el hombre Llegó el hombre Te liberé Dice mi papá Ay, Dios mío Ustedes hay que venir Juntos solo llegaron Allá Ay, Dios mío Qué difícil Mire, doctora Entonces, ¿cuándo usted va a venir, doctora? Sí, el martes El martes Pero una pequeña recomendación, doctora Porque hace mucho calor Una temperatura muy fuerte Este ¿Qué recomendación usted le da a la gente Que Para que se cuide la piel realmente Con todo este calor? Lo importante es la hidratación Yo sé que quieren que diga No Y claro, ya antes de salir de su casa Deben usar el protector solar Por supuesto Ya todo lo deberían decir conmigo Ok Antes de salir de su casa Deben usar el protector solar Gracias, profe Aunque uno se aprieto Ya va Oye Porque a mí como que no me cabe el protector solar Sí, no te sale A correr a mí no nos usa el protector solar Nispero Yo sí sé que es Nispero Sí sé que es Nispero Pero hay otro que no ¿Cuál? No sé ¿Cómo se llama? El mamón Guanada No, la banana Sí, es algo que se parece al Nispero Que hay aquí Que es El melón El mamón El mamón El mamón No, ese se chupa, ¿no? Se lo dice así. Se dejó llevar el nombre, doctora. No, no impliqué. Se fue por lo lógico. Doctora, ¿cuál sería? Cuando yo leí el libro Nacho, que en vez de decir oso, decía peluche, porque yo lo que yo vi era el muñequito. O sea que está bien. Es algo como manalgo, mamosillo. Limoncillo. ¿A qué es mampote? Zapote. El zapote. Yo lo dije hace una hora, doctora, ¿vos te estabas? Es que este pedazo de bestia. Se parece al límpero. Se parece en el color. Sí, es verdad, es verdad. El zapote es más grande y uno es bueno como fruta, es bueno para jugo. Bueno, ese mismo. Yo y tú, poca gente con un zapote en la mano. Sí, es verdad. No, no. Una cucharita. No, no. No, no. Porque mira, tú sabes una cosa. Increíblemente, dentro de la dinámica del programa, pero tú sabes que los pueblos, los países, tenemos frutas en comunes, pero con nombres diferentes, parece increíble. Por ejemplo, en Venezuela, doctora, ustedes allá, ¿eh? Parchita. Es la chinola o la chinola. ¿A qué le llaman parchita? A la chinola. A la chinola. ¿Y maracuyá? Chinola. También. Es la chinola también, pero sí. Y cambur, al guineo. Ajá. Al guineo le dicen cambur. Oye eso. Cambur. ¿Cambur al guineo? Sí. Ajá, cambur, ¿eh? Estoy bien. Al guineo al amarillo. Al banano. Al banano. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, mira, en Cuba, a la lechosa le dicen fruta bomba. Sí. O papaya. O papaya. En Puerto Rico le dicen quenepa al limoncillo. Sí. Y el cual le dicen mamoncillo. 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 Y en Puerto Rico es quenepa. Y en Puerto Rico es quenepa. Y también le llaman en otros países palta. 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 Ajá, palpibir. Al aguacate, P-A-L-P-A. No, no, en serio, palta. Señores, palta. Es el punto de la palta, de verdad. Sí, gracias. En Chile y Argentina. Sea más culto, por favor. Gracias, señor Sanoni. Eso hemos sido en serio. Bueno, está bien. Continúa. ¿Qué se lo dijo, comadre? Es que mi mamá es peruana y en Perulis en palta también. Palta, correctamente. ¿En el cono sur? En el cono sur. En el cono, ¿no? Por ejemplo, el... Bueno, el Zapote es Zapote. Yo no... No, tiene mucho nombre. No, tiene que tener más, yo me imagino. ¿Digo? No, yo... Ahora no lo recuerdo, pero sí. ¿Cómo que le dicen al limoncillo en Cenobí? Limoncillo, limoncillo. ¿En Cenobí? Cenobí no es inglés. Allá no llega el limoncillo. Bárbaro. ¿El qué? Mamey. Mamey, sí. Mamey. Mamey. Pudiéramos hacer una lista, por ahí debe haber algo, donde se pongan los nombres de las frutas, realmente, y su denominación en cada país. Qué bien. Mamey, mira cómo que vamos. Dios mío, increíble. Mamey. ¿Qué poco es su frentita? Señores, es su frentita. Viviana, Mena. Y Valentina. Y Valentina. ¿Cuánto dice él? Hay un cinco, profesor. ¿Cinco es un cinco? ¿Qué? ¿Qué? Son once. ¿En serio? Me meto a la aplicación ahora. ¿Qué pa qué? ¿Cuánto paga el seguro? Paga el seguro, paga el seguro, reembolse. ¿Usted cree que el chivo es bíbere? Qué fuerte. Qué bien. Qué bueno. Tengo otro audio ahí, señores. Ok, vamos a ver, porque tengo otro audio ahí. No, Mr. Audio. Que ya no es el caso del tema de Odebrecht, sino otro caso. No se vaya. Realmente de... Oye, ¿cómo que no? Nos vemos en Marta, doctora. No, mañana, doctora. No, doctora, te lo hice. Ya va. Ya va, que nos vamos a decir un nombre que te lo hice. Ajá. Artesanalmente con mis propias manos mías. Ella es chévere. Ay, qué linda. Ella es chévere. Doctora bonita, mi dulce. Ella es chévere, ella es chévere. Ay, qué linda. Aquí ustedes son muy fuertes en la jaja. Doctora, pero está muy creativa. Mira, aquí está aguacate. 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 Aguacate se llama aguaca. La doctorada. Aguaca, palta. ¿Qué lo dije? Y per se americana. Ah, pues ya se pone a palta. Increíble. ¿Qué es el gamote? La batata, la batata. La batata. La batata. ¿No hay money? Va a seguir. No, no, no. Ah, pero tú una tela, no, pero hay de todo. Ah, cacahuate. Wow, espérate, dale la patra otra vez. No, pero así no. Sí, sí, no. Increíble, hay de todo. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Y ananar es dormir en portugués. ¿Eh? Ajá. Ananar es dormir en portugués. Ananar. Es verdad, doctora. Es verdad que ananar es dormir en portugués. ¿Usted es portuguesa? Ella no sabe, ella no es portugués. ¿Ella es portuguesa también? Ah, ¿es verdad? Sí, es portuguesa. Igual que la suegra, los suegros de Albert. Ah, ¿sí? Ah, pues todos son de ahí. Igual que el sitio que vendía jugo por allá, compadre, por Montepiedad. La portuguesa te daba ñapa. Sí, te daba todo el jugo y pues te daba col vaso a la mano. Y respintaba, sí. Dios mío, mira, increíble. Era un boli sésamo. Mira, cacahuate, maní. Ay, cacahuate. El que corría cacahuate. No, canahuate. Canahuate. Al maíz le dicen choclo también. Ah, mira, durazno. Durazno. El durazno es durazno. Choclo, maíz. Choclo, maíz. ¿Tení una hoqueta a él? Patata, le dicen también a la papa. Blas Durán. Choclo, maíz. Blas Durán y sus peluchas. Vamos a ver, bueno, ya lo sabe. La doctora debe conocer las aguas. Ay, esto es venezolano. ¿Usted conoce las aguas? Ah, bien. Agua. Doctora, pida tu cosete cuando usted vuelva. Espérense, déjame. Muy bien, bueno, me trae. Vamos a ver. Ok, yo tengo un audio aquí. Oigan este audio, ya lo tenemos. Oigan este. Oigan este. Un quite malo. Oigan este. Vamos a ver. Oigan el audio. ¿Qué pasa el audio? ¿Qué pasa el regreso audio? Dale el regreso audio. Dale el regreso audio. ¡Précele a este! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa el regreso audio? ¡Précele a este! Déjelo correr. Póngalo a correr como el dólar. Yo dije, pero usted ya no está comiendo en su casa. La señora de su finita misericordia no se dio un pedacito de tarama. ¿Tú por qué no viniste ayer? ¿Quién? ¿Yonguito? Yo no me la como. ¿Y por qué? No. ¿Tú por qué no viniste ayer? Ayer estaba el coche. Yo me imagino. ¿Qué es un muchacho? No, él sabe. No, por allá en el bufé del canal había muchas cosas también. ¿A qué? ¿Dónde? ¿Porto Rico? En Guapa. En Guapa. ¿Y tú estabas ayer en Borinquen? ¿Qué es el nivel? Estoy libre hoy y mañana. ¿Qué hago? Me quedo allá haciendo nada. Miren para acá. ¿Cómo está esto? Qué guapo. Bueno, vamos a ver. Está pegando a ver. ¿Cabe que yo iba a ver que es la peca? Yo no estoy aquí. Yo no tengo que coger para allá. Señores, oiga este boy. Qué lindo. Señores, lo que está pasando en el mundo. Oiga estos dos boys que me mandaron. Dale. A nada, Mari. ¿Verdad que tesis y empastado no es lo mismo? Porque el empastado es la pasantía. Entonces, la tesis viene siendo ya como el monográfico, ¿verdad? Oiga la respuesta. No, no. Ah. Ay, pues yo hice empastado. La respuesta viene ahora. Ella la está pensando. Tesis y empastado. Que yo lo mismo. Porque hay que ser bruto y creativo para tú inventar eso. Porque si tú eras bruto nada más, tú dices, bueno, en verdad yo no sé. Pero para tú en verdad tienes que ser creativo también. Es inteligente para algo. Dios mío. Es como el criminal. Que es bueno para lo malo. Aunque se vea feo. Está muy gratis. No, no, no. Oiga la respuesta. No, 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 Britney. Britney, tú te equivocada. Lo que, no. No, empastado y pasantía no tienen nada que ver. La pasantía es cuando a ti te pasan. Cuando a ti te pasan la materia. Y el monográfico. El monográfico es un trabajo que le ponen a hacer a uno. Gráfico. Yo creo que hay que dibujar un mono. No estoy muy segura. Pero no es lo mismo, ¿no? Para que tú sepas. El monográfico es lo más fácil. Porque es más fácil gráfica un mono. Pero acuérdate que la pasantía es que te pasan. Tiene que ser muy chévere con el profe y todo. Te pasan pasantías. Pero no, Karen, que no puede ser. Una mona. Claro que no. El futuro del país es que van a funcionar en que están. Dios mío. Nosotras antes bailábano, gustábano. Íbamos. Íbamos juntos, ¿ves? Íbamos. 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 Hacíamos cosas. Y tienen bozas de lindas. Ustedes son los malos. Ustedes tienen el gancho. Dios mío. Las cosas. El mismo golpe. Líder. Líder.